En el verso 12 vamos a leer, hasta el verso 24 en esta tarde en una forma antifonal vamos a compartir toda la palabra de Dios Entonces dijo Salomón a Jehová, ha dicho que él habitará en la oscuridad Y volviendo el rey su rostro, bendigo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel no he escogido ciudad de toda la estribo de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre aunque escogía la misma que presidiese en mi pueblo de Israel Pero Jehová dijo a mí mi padre cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre bien has hecho en tener tal deseo Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho porque yo me he levantado en el lugar de David, mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová lo había dicho y edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo que has cumplido a tu siervo David y padre lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David y padre con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su pregada y a obvio a Dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú la oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona tú oirás en el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para dar conforme a su justicia todos en el verso 34 tú lo verás en los cielos que no tomarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres amén un alabanza a su nombre gloria a Dios siempre ser hermanos bienvenidos en esta tarde queremos dar la bienvenida nuevamente a todas las congregaciones los hermanos de las diferentes congregaciones bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a todos los pastores nuevamente un saludo cristiano y que alegría poder estar en esta tarde vamos a continuar en este momento nuestro hermano Fabio tiene una policía